Quiero encontrar a Cristo y lanzarme al amor Quiero amar a aquellos que Él más amó Como no me di cuenta de esto, como pude alejarme Del amor que necesito y que me dio un hogar Quiero encontrar a Cristo y lanzarme al amor Quiero amar a aquellos que Él más amó Como no me di cuenta de esto, como pude alejarme Del amor que necesito y que me dio un hogar No puedo perderte vista, mi punto de partida No puedo olvidar esa mirada que me dio vida Me apresuraré con alegría al encuentro de ese corazón Soy el más herido que es Cristo mismo que se deja amar Y veré cada día semblanzas de paz que se despliegan Y el amor generado en este encuentro Es la propia luz que vino al mundo iluminar Mi cielo ahí brilla No puedo perder de vista mi punto de partida No puedo olvidar esa mirada que me dio vida Me apresuraré con alegría al encuentro de ese corazón Yo soy el más herido que es Cristo mismo que se deja amar Y veré cada día Y veré cada día semblanzas de paz que se despliegan Y el amor generado en este encuentro Es la propia luz que vino al mundo iluminar Mi cielo ahí brilla Mi cielo ahí brilla Mi cielo ahí brilla